Hola, buenas, soy Javier Leiva y sigo con esta serie de vídeos sobre la red social profesional LinkedIn y hoy el tema que voy a tratar es cómo añadimos nuevos contactos. Entonces tenemos varias maneras de hacerlo. La primera y seguramente más evidente es justamente irse a la parte de contactos y aquí en la zona derecha, esta es una lista de contactos que ya tengo en la red y en esta zona derecha tengo el añadir contacto. Fijaos que tengo dos opciones, una es sincronizar contactos desde el correo electrónico y otra añadir contacto. La primera lo que hace es pedirme mi dirección de correo y entonces en la siguiente pantalla me da varias opciones. La primera zona es la que me permite sincronizar LinkedIn con mi agenda de contactos en el correo electrónico de tal manera que podré saber cuáles de las personas con las que he intercambiado mensajes están en la red social y puedo conectar con ellas y quien sin estar puedo conectar también o por lo menos invitarlos a que usen la plataforma. Después puedo usar también aplicaciones como Evernote que veis ahí y puedo importar archivos de Outlook por ejemplo. Bueno, entonces lo que haría en este caso es sincronizar con mi correo electrónico ya digo y después me aparece un listado de contactos a partir de los cuales puedo seleccionar a quien yo quiera. Tiro hacia atrás y vuelvo a esta opción en este caso voy a añadir contacto directamente y en este caso lo que me aparece es una especie de ficha personal que puedo rellenar entonces aquí pondría el nombre, la empresa, lo que fuera y direcciones de correo electrónico una dirección de correo electrónico vamos y crearía el contacto y estaría invitando a esa persona a conectar conmigo en la red social. Bueno, pues esta es una opción como digo seguramente la más evidente pero no la única otra opción es a partir de esta zona de aquí como veis es a partir de los contactos que ya tengo la red social me sugiere algunos otros gente que puedo conocer si pincho aquí voy a esta página que ya tenía abierta por otro lado y veis que me muestra diversas personas y me da la opción de conectar fijaos connect, connect, connect y después hay unas que no tienen foto y que en vez de connect pone add to network en este caso son personas que no están activas en la red social pero que me sugiere que las invite porque en alguna ocasión anterior he sincronizado mi correo electrónico entonces sabe que son contactos míos pues del correo y me, como digo, me sugiere que que las invite a la red social bueno, una cosa que debo decir en este momento es que si aquí pincho en connect lo que va a hacer es enviar directamente a esa persona una invitación pero es una invitación no personalizada entonces lo que debería hacer por lo menos mi sugerencia es que si queréis conectar de esta manera en vez de apretar aquí os vayáis al perfil de esta persona y una vez aquí tenéis la opción de conectar pero vais a una pantalla distinta en la cual además de poder decir de que conocéis a esa persona podéis, y esto es importante escribir un mensaje aquí bueno y en este momento es cuando os recomiendo que como norma general no enviéis invitaciones genéricas a la gente sino que os entretengáis a escribir una nota personalizada pues explicándole a la gente por qué queréis conectar con ellos o recordándoles de que os conocéis cosas de este tipo en algún otro vídeo abundaré sobre este aspecto bien, entonces aquí lo que haría es decir en qué hemos sido por qué conozco a esta persona entonces aquí por ejemplo si hemos sido colega de trabajo me deja seleccionar alguno de los trabajos que yo tengo en mi ficha si he sido compañero de escuela pues lo mismo y etcétera entonces si normalmente si le pongo amigo pues no me pide nada más pero bueno entonces ahí ya depende de cada caso bueno esta es otra opción para como digo para para conectar con gente lo que lo que voy a hacer ahora es ir a a un perfil y volver a mostrar un poco esas opciones que que tenía porque le he dado a a connect vamos a ver no, os lo voy a enseñar mejor desde desde la búsqueda aquí he hecho una búsqueda que es otra de las opciones que tengo de hecho tengo la la búsqueda ya hecha para no perder tiempo con esto he buscado simplemente un un arquitecto o una arquitecta y después lo que he hecho es filtrar por conexiones de segundo grado es decir conexiones directas de mis conexiones directas y entonces tengo 5211 resultados podría si quisiera reducir esto más pero bueno para el ejemplo está bien entonces me aparece una serie de personas a las que por algún motivo o otro me gustaría contactar con ellas puede ser para añadirlos como contactos porque los conozco o a lo mejor no los conozco y quiero añadirlos igualmente en ese caso vuelvo al paso anterior y es que debería explicarles la razón pero bueno más allá de eso las opciones que tengo es la de conectar que es la que ya hemos visto y después tengo aquí una flecha y tengo otra opción que es la de ser introducido entonces lo que hago es como es una persona que quizá no conozco directamente pues lo que hago es buscar una persona a la que yo sí conozco y también conoce a esta persona entonces el propio LinkedIn me dice quiénes son estas personas que me pueden ser útiles en este momento y lo que haría en este caso es seleccionar a una de ellas y escribirle un mensaje en este caso a Pedro porque le estoy pidiendo a Pedro que me ponga en contacto con Germán así que bueno es otra manera de llegar a las personas tiro hacia atrás no voy a no voy a hacerlo y después ya tendría otra opción que es enviarle un email pero para esto necesito un perfil de pago y bueno incluso yendo un poco más allá si lo que quiero no es conectar con esta persona sino darla a conocer a un tercero tengo el share aquí entonces lo que hago es al revés en vez de pedir que me pongan en contacto yo reenvío este perfil a alguien diciéndole mira he encontrado a esta persona que creo que te puede ser útil para esto o para esto otro así que bueno más o menos pues como como veis esto sería la forma de contactar con nuevas personas en LinkedIn y bueno ya como digo en otra ocasión explicaré un poco mi punto de vista sobre sobre cómo cómo conectar efectivamente cómo hacerlo cuál sería la mejor manera para para aumentar la el número de conexiones que tenemos dentro de esta red y cuáles son las razones por las cuales añadir o no añadir a más personas así que bueno por ahora creo que está bien hasta luego gracias